El hecho de que en sociedades de profundas diferencias sociales, en profundidades elevadas a nivel de actividades, de políticas públicas, políticamente ligables en el corto plazo. En el caso ecuatoriano y boliviano, y en el caso de la Venezuela, pero sobre todo en el caso ecuatoriano y boliviano, realmente nosotros hemos venido reconociendo esta capacidad de enfrentarnos al despertivismo, pero no solamente como un funcionamiento a una forma redistributiva del Estado, sino en el grupo lo que hicimos fue caracterizar este paso hacia un capitalismo dependiente, rearticulado de esta lógica que no es neoliberal, en un momento de transición, pero que finalmente era un modelo de desarrollo, pero también una estructura civilizatoria, una lógica civilizatoria. Y en ese sentido empezamos a plantearnos desde esta zona andino-bolivariana, y desde una mirada del cono sur, desde una mirada incluso europea, qué experiencias encontramos, empezamos a hablar de todo este proceso de buen vivir. Yo creo que somos un ejemplo viviente de lo que significa el extractivismo, ¿no? Nuestro país, desde la colonia, ha vivido de las industrias extractivas, y aún seguimos siendo un país que tiene un alto nivel de pobreza, un alto nivel de desigualdad. Hoy día, sobre todo en Chile, se vive una situación muy compleja, porque la industria minera se expande de una manera muy potente, muy fuerte, y esto está, sin duda, afectando a un número muy importante de comunidades. Comunidades en general que están en el norte del país, que son zonas desérticas, declaradas con zonas críticas respecto al agua, y hay una disputa muy fuerte de las empresas mineras con las comunidades agrícolas por el tema del agua. El extractivismo en Chile se expresa también en el mar, ¿no? Gran parte de la producción marítima del mar nuestro es la pesca, que se transforma en harina de pescado, por tanto, es un commodity, es un producto sin gran elaboración. Y bueno, también tiene que ver con incluso el propio proyecto de desarrollo agrícola de nuestro país, que fundamentalmente exportamos frutas frescas, y no hay tampoco, y eso implica la presencia también de grandes empresas que afectan las economías campesinas. Hay un choque de modelos de desarrollo muy fuerte. En realidad, en Chile no tiene un modelo de desarrollo, excepto que el modelo sea lo que el mercado mande, ¿no? Y nosotros lo que proponemos es más o menos lo que se está presentando en este libro, que es plantearnos efectivamente un modelo de desarrollo que ponga las cosas en su lugar de manera equitativa, y que los principales beneficiarios sean los dueños de la tierra, en el sentido correcto, ¿no? Los campesinos, la gente que trabaja, y no grandes empresas multinacionales que explotan nuestros recursos naturales. Gracias.